El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer. Muy bien, bueno, haré una serie titulada Prosiguiendo y Perseverando. No aplaudieron, pero no esperaba que lo hicieran. Y comencé a titularlo entrando fácil y sin resistencia, porque pienso que preferimos entrar fácilmente, sin esfuerzo. Tristemente, y esto no es una acusación en contra de alguien, pero la gente ya no tiene la misma tenacidad que tenían antes. Y pienso que es porque la vida se ha hecho tan automatizada. Y en algunas formas es más duro, pero en otras es más fácil. Digo, lo que teníamos que hacer para hacer una llamada antes. Es asombroso con lo que hacemos ahora. Digo, cuando primero empecé a estudiar la palabra y a enseñar, digo, era mucho trabajo el crear un solo mensaje para enseñarlo, porque no podía buscar todo en el internet y decir, busque las escrituras sobre el pecado. Tenía que tener concordancia. Hay un libro de estos y un glosario y lo otro. Y yo tenía libros por todos lados y estudiaba a veces siete horas para un mensaje. Así que, sí, a todos les gusta lo fácil. Pero cuando algo es muy fácil, para ser honesta, entonces termina siendo malo para nosotros. Porque siempre habrá tiempos en la vida cuando las cosas no serán fáciles y se dará por vencido o tendrá que poder perseverar. Y el perseverar en realidad significa el empujar en contra de la presión. Significa que el enemigo viene en contra de usted y en vez de solo dejarse vencer, dice, no hay forma. Yo sé lo que dice la palabra de Dios y lo que él dijo que puedo tener, lo voy a tener en el nombre de Jesús. No me voy a rendir. No me voy a dar por vencido. Ahora me imagino que hay personas aquí, acabo de sentir esto en mi corazón ahorita antes de salir, pienso que hay personas aquí que usted siente como si ha pasado mucho tiempo desde que Dios ha hecho algo en su vida. ¿Hay alguien? Y han esperado y esperado y esperado y sienten como que Él no les está cambiando y no sienten que Él cambia las circunstancias. Y solo quiero decirles que mientras estén creyendo, Dios está obrando. ¿Me escucharon? Siempre y cuando estén creyendo, Dios está operando. Y solo porque no lo ve o no lo siente, eso no quiere decir que Dios no esté haciendo algo. Amén. Así que no permita. Mire, no se desanime ni se dé por vencido. Si alguien está a punto de darse por vencido, tal vez vino hoy y dijo, Dios, necesito una palabra. ¿Me tienes que hablar a través de Joyce o me voy a dar por vencido? Bueno, les voy a decir que Dios dice, no se rindan. Amén. Dios sí está obrando. Y saben, cuando estoy esperando por algo y todos tenemos cosas, ¿cuántos esperan por algo? Miren, es que todos tenemos cosas por las que esperamos, sea sanidad o una victoria, o para que crezca el ministerio, o para casarse, o ya no estar casado. Oye, quién sabe cuál sea el caso, para tener hijos, para que los hijos salgan de la casa. Saben, los hijos antes se iban de la casa a los 18 años, salían, comenzaban su vida, ahora se quedan hasta los 40 a veces. Tiene que orar para que se vayan. Así que, por lo que sea que esperan, si no se rinden, Dios va a darles o lo que han pedido o les dará algo mucho mejor. Quiero que entiendan esto antes de seguir. Porque no quiero que salgan de aquí. Miren, yo me he rendido un millón de veces, pero la cosa es que Dios en realidad no deja que uno se rinda. Él levanta a uno de nuevo y hace que uno siga. Así que tendremos que empujar y pasar a través de cosas. Y es un principio que tenemos que entender. Un aguilucho, en su cascarón, tiene un dientito en la punta de su pico. No lo tienen ya de adultos, pero tienen ese dientito en la punta del pico. Y cuando llega el tiempo para nacer, comienzan a picotear, 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 picotear. Digo, parece como que están picoteando para siempre, tratando de quebrar el huevo. Y ocasionalmente alguien piensa que necesita ayudarles a romperlo. Pero si eso pasa, lo que sucede es que se debilita el aguilucho. Y nunca llega a ser lo que Dios quería que fuera. Porque ese trabajo de picotear, ese empujón para nacer en la vida, es lo que les ayuda a pasar por la vida más adelante. Así que tenga cuidado de hacerlo demasiado fácil para sus hijos, porque a veces necesitan pasar por cosas para que estén listos para pasar por otras cosas que tendrán que ver en la vida. Ahora, el desear no logra nada. Bueno, ese querer no le ayuda en nada. Tenemos que proseguir. El vino se hace cuando pisan las uvas en el lagar. Y el vino a menudo representa el poder en la Biblia. Por ejemplo, el vino nuevo no puede ser vaciado en odres viejos. Básicamente significa, ese nuevo poder no se le da a alguien que aún retiene antiguas costumbres. Amén. Oigan, tienen un gran futuro. Tiene un gran futuro. Su pasado no es su destino. Usted tiene un gran futuro, pero lo perderá si sigue aferrado al pasado. Así que vamos a hablar un poco hoy acerca de nuevos comienzos, pero primero tengo que explicarles un poco acerca de esto de proseguir y abrir camino. Porque si no entienden que no siempre será fácil todo, y que a veces tendrán que esperar y a veces tendrán que proseguir para pasar por cosas, no quiere decir que Dios no nos dé gracia. Pero la gracia no significa que Dios hará todo por nosotros mientras no hacemos nada. Amén. Por gracia, a través de la fe, somos salvos. Bueno, la gracia de Dios está allí para todos, pero no todos son salvos porque no todos han creído. Se ha hecho a ustedes a medida que creen. Dios siempre nos da una parte que hacer. Somos colaboradores con Él. Imagínense en realidad, imagínense. ¿Qué tan aburrida sería la vida? Si pudiera sentarse y orar y que Dios hiciera todo por usted y nunca tendría en realidad que hacer nada. Dios quiere que colaboremos con Él para que veamos el cumplimiento de lo que Él ha provisto. El pasado es como un imán. Intenta echarnos para atrás. ¿No ha sentido acaso como que el enemigo está tratando de hacerle echar para atrás? Amén. No solo tiene que proseguir para salir de lo malo, hay que proseguir para entrar a lo bueno. Tomaremos la paz, por ejemplo. Yo me crié en una atmósfera donde no había paz. Para ser honesta, no exagero. Ni sabía lo que era la paz. Hasta que me casé con Dave. Todo el mundo de mi familia era disfuncional. No conocíamos la palabra, pero éramos disfuncionales. Muy disfuncionales. Claro, mi padre me abusaba, mi madre lo sabía, pero tenía demasiado temor para hacer algo al respecto. Mi hermano ingresó a las Fuerzas Armadas a los 17 años y terminó adicto a las drogas. Finalmente terminó quitándose la vida porque se sentía tan miserable y parecía que no podía ser libre. Y era un tipo que no proseguía y no se esforzaba para atravesar por cosas. Quería que otros hicieran todo. Le invitamos a nuestro hogar y vivió con nosotros, pienso, por cuatro años. Si uno le decía, levántate y trabaja, él se levantaba y trabajaba. Pero si uno no lo levantaba, se quedaba acostado y no trabajaba. Y uno no puede. Usted tiene que hacer cosas por sí mismo. No siempre llame a la gente pidiéndole a todos una escritura. Búsquela. Trabaje un poco. Si usted las busca, entonces se acordará dónde están. Es que nunca tendremos el futuro que Dios quiere que tengamos si pensamos que todo lo que tenemos que hacer es orar y que le caerá del cielo. Algunos tienen un futuro asombroso por venir, pero les puedo decir que mientras más Dios les quiera usar, más el enemigo vendrá en contra. Tengo una cosita que dice, nuevo nivel, nuevo demonio. Y bien, algunos le están pidiendo a Dios más de algo. Bueno, cuando le pida más bendiciones, probablemente tendrá más oposición. Yo sentí que Dios me había hablado el otro día y me dijo, quiero que tengas mucho cuidado con tus palabras, porque voy a abrir una puerta ancha de oportunidad y junto con ella vendrán muchos adversarios. Miren, no solo viene la oportunidad, también vienen adversarios. Así que cuando Dios quiere llevarnos más alto, la carne tiene que disminuir más. Vean, yo siento que ya soy muy cuidadosa con mis palabras, pero obviamente no lo suficiente. Y vean, mientras más Dios le use, más quiere bendecirle, más tendremos que rendir cuentas a Él. No supongo, no supongo que ninguno de ustedes necesita ayuda con la boca, ¿verdad? Mateo 7, 13 al 14, son un par de escrituras muy buenas que dicen, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso y amplio es el camino que lleva a la destrucción. Y muchos son los que entran por ella. Quiero que tomemos suficiente tiempo para entender esto. Él dice, quiero que entren por la puerta estrecha. Y van a ver en el próximo verso que dice, pero la puerta estrecha se contrae por presión. Esta es la versión amplificada. Y restringido y comprimido es el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la encuentran. Así que es fácil quedarse en la senda ancha. Dios me dijo una vez, en la senda ancha hay espacio para todos tus problemas carnales. Puedes llevártelos todos. Puede uno ser carnal, caminar por la senda ancha. Muchas veces la gente aún entra al cielo. Entra al cielo porque cree, no porque hace todo perfectamente. Y nunca haremos todo perfecto. Pero sí creo que cuando un cristiano es carnal toda su vida, aunque lleguen al cielo, nunca se llevarán a nadie con ellos. ¿Cuántos entienden lo que digo? Su testimonio no será lo suficientemente fuerte para influenciar a otros. Y no van a disfrutar la vida aquí. ¿Saben por qué? No podemos disfrutar la vida y caminar en la carne. En realidad no se puede. La carne trata de engañarnos y mentirnos y decir que vamos a disfrutar más y hacemos lo que queremos. Pero la verdad es que no vamos a disfrutar más si seguimos los sentimientos. Nos van a llevar a un lugar de destrucción. Y probablemente más que nada la gente me cuenta cómo se sienten. Bueno, es que siento que nadie me ama. Pues Dios ya dijo que te ama. Cientos y cientos de veces. ¿Por qué no comienzas ahí? Dios me ama. Yo no le pongo atención a cómo me siento. Vivo al otro lado de mis sentimientos. Así que Él nos dice que si queremos caminar en la senda estrecha tendremos que proseguir adelante. ¿Y qué de la mujer que tuvo el flujo de sangre 18 años y gastó todo su dinero en doctores y no mejoraba? Ella prosiguió y abrió camino. Pensemos acerca de eso. Es que yo cierro mis ojos y pienso en la mujer y pienso en la multitud. Yo estoy segura que era inmensa y que la gente estaba bien apretada alrededor de Jesús. Y por algún motivo dudo que esta mujer era muy grande. Me la imagino pequeña, que estuvo enferma mucho tiempo. Y bueno, qué fácil hubiera sido para que ella pensara, no voy a llegar. Ve, algunas personas se rinden en la mente antes de tratar de ver si pueden lograrlo. Es que no puede mirar las cosas duras y decir, yo nunca puedo hacer eso. No, usted mire a lo que es difícil y diga, si Dios quiere que yo haga eso, yo puedo hacer todas las cosas en Cristo, que es mi fuerza. Y amamos esa escritura y aplaudimos, pero escuchen lo que en realidad dice, yo puedo hacer. Todas las cosas a través de Cristo, que me da la fuerza. Él nos da la habilidad, pero nosotros haremos el trabajo. Ahora, quiero ser clara, no estoy hablando acerca de las obras de la carne. No estoy hablando de tratar de hacer que sucedan cosas carnalmente. No trate de hacer nada sin Dios. Usted necesita la gracia de Dios en todo lo que hace para que todo funcione. Pero no espere que eso sea todo lo que necesita. Porque Dios le va a pedir que haga o que no haga ciertas cosas. Y es muy importante que seamos obedientes a Él, sea fácil la cosa o no lo sea. Amén, amén, amén. Muy bien, ahora quiero hacer una declaración. Y la haré probablemente varias veces hoy, pero esta es la parte dura. Pero si puede entenderlo y comprometerse a hacerlo, wow, usted será un gran éxito. Tiene que comenzar a hacer lo que es correcto cuando aún no se siente bien. Amén. ¿Cuántos aquí son golfistas, juegan golf? Dave, levanta la mano, ¿ah? Y no hay muchos de ustedes. Algunos son muy listos. Bueno, a Dave le gusta mucho el golf. En actualidad jugué golf con él por 20 años y me dio tendinitis en el codo y no pude seguir. No pude. Y es un juego que toma mucho tiempo y en ese momento ya estaba escribiendo libros y no me quedó tiempo. Pero el movimiento para pegarle a la bolita es lo más raro que hay. Nunca se imaginaría que tiene que ponerse en esa posición para que la bolita salga derecha. Yo no lo podía creer cuando Dave me trataba de enseñar cómo jugar golf, que yo podía estar en esa posición, en esa posición loca y pegarle a la bola derecha. Pero así se siente cuando uno toma la decisión de hacer lo correcto. Bueno, es que como que no se siente bien. Uno dice, ¿por qué debo ser amable con esa persona si me trataron así? ¿Qué, qué? ¿Qué, Dios? Ese tipo salió de mi iglesia, se llevó 20 familias y quieres que le compre el sistema de sonido. ¿Qué? Eso no está bien. Pero vea, Dios nos ofrece un reino boca abajo que en actualidad nos va enderezando. Los primeros en el último, si los últimos primeros, si quiere más, tendrá que dar más de lo que tiene. Miren, para ser honesta, la matemática de Dios es un poquito... Funciona, pero ya no voy a comentar. Prosiga a pesar del dolor que siente, haga lo que sabe que debería hacer, aun mientras le duela. Lo voy a repetir. Usted tiene, porque no puede esperar a sentir tener ganas para hacerlo bueno. Véanme, pregunto, ¿cuánta gente habrá aquí que están enojados con alguien? Y no les voy a pedir que levanten la mano, porque ya sé cuál es el porcentaje. Lo he hecho muchas veces. Sería un 70 a 80 por ciento. Y llegaron aquí buscando un milagro. Quieren una salida buscando victoria. Quieren estar en el ministerio. Quieren una promoción en el trabajo. Pero oiga este detalle. Perdona a la persona. Déjala ir. Suéltala. Ponlo en mis manos. Deja que yo sea tu recompensa. Déjame traerte el galardón. Y les voy a decir algo. Pero si dejan de ser ofendidos por todo y perdonan a la gente, se asombrarán de lo que Dios puede hacer en sus vidas. Y quizás tenga razón por la cual estar enojado, pero no el derecho. Porque si vamos al grano, en realidad Dios tiene toda la razón para estar enojado con nosotros. Y aún así, Él no lo está, muestra misericordia una vez y otra y otra y otra vez. Pero es tan duro. Es que no sabe lo que me hicieron. Seguramente Dios no espera que les perdone. Pues sí, Él lo espera. Está en toda la Biblia. Y es que nuestras oraciones no pueden ser contestadas. Está perdiendo el tiempo si va a ir a Dios y a orar mientras está enojado con alguien. Mire, está en la Biblia. Dios dice que contestará las oraciones. Y si tiene algo en contra de alguien, ¡ja! Que lo dejemos, lo botemos, lo soltemos. Vean, no podemos solo escoger los versos que nos gustan. Mire, puede hacer que la Biblia diga lo que quieras y toma y escoge lo que quiere y lo pega. Tenemos que leer el libro entero, ¿verdad? Todo el libro. Mire, y no lo digo lleno de pena propia o para que sientan pena por mí. Pero no tienen idea de cuánto cuesta. Y no solo hablo de dinero. Ahora, y toma eso también, pero no tienen idea de lo que me costó llegar de donde estaba a donde estoy. Aún la sanidad de mi alma quebrantada, les digo, ¿qué? Tenía una rebeldía en contra de los hombres. Y cuando Dios comenzó a decirme que necesitaba ser una esposa sumisa, les cuento algo. Miren, se me salió, ¿entienden? La Biblia dice que las pruebas producen paciencia. Bueno, salieron muchas cosas de mí antes de que saliera paciencia. Amén. Miren, ¿cuántas mujeres no están sacando una buena calificación en el tema de la sumisión, ah? Pero vean, pensamos que está bien. Es una época nueva. Y saben, yo no estoy hablando de permitir que alguien la maltrate, pero el ser sumisa, la autoridad y ya. Les cuento que si están desesperados para ver cambio en su vida. Miren, tomarán esto en serio. Y les hablaba de la paz anteriormente. Y yo ni sabía lo que era la paz hasta que me casé con Dave. Y después de verlo a él ser estable y constante por muchos años, yo pensé, yo quiero eso. Ya no quiero estar arriba y abajo. Y cada vez que mi circunstancia cambiaba, yo pues me enojaba todo el tiempo. Hacía berrinches. Y miren, yo quería paz. Pues oré por paz. Oh, Dios, dame paz, dame paz, dame paz. Y nada cambió. ¿Saben por qué? Porque Jesús dijo, les dejo mi paz. Ahora dejen de enojarse y perturbarse tanto. Así que Él ya nos dio lo que necesitamos. Tenemos que activarlo y recurrir a eso. Y me tomó varios años, pero determiné que yo iba a vivir en paz. Así que comencé y lo primero que hice es que comencé a ponerle atención a lo que me enojaba. Tuve que investigar mi problema. Porque saben, a veces uno se enoja y se molesta antes de en realidad saber lo que está pasando. Así que tiene que investigar y preguntarse cuál era la raíz del problema. ¿Qué es lo que pasa? Y vean, creo que algunas personas, porque fueron heridas por haber perdido algo que perdieron hace 20 años, reaccionan con enojo. Debemos aprender cómo soltar cosas que quedan atrás y dejar que Dios nos lleve a un nuevo comienzo. Dios tiene un nuevo comienzo para cada uno de ustedes. Entonces, usted puede empezar de nuevo. ¿No está en un callejón sin salida? Esto no ha acabado para usted. ¿Usted no es demasiado viejo? Por favor, no me digan que son muy viejos. Yo voy a cumplir 76 años en dos meses y aún estoy aquí. Así que... Digo, sí, algunas cosas ya no funcionan como antes. Saben, me están ayudando un poco en las reuniones. Antes yo hacía todo. Pero yo he dicho, lo que yo tengo, Dios, yo lo impartiré. Amén. Así que no me digan que son demasiado viejos para hacer algo. Es que tengo demasiados hijos. Comencé el ministerio teniendo tres hijos adolescentes y un bebé. Deje de ver sus circunstancias y decir, es que eso es imposible, es muy duro. Todo es posible con Dios. Amén. Voy a leer una lista de cosas por las que quizás tengamos que perseverar. El rechazo, traición, abandono, falta de perdón, ofensa, pena propia, querer tomar venganza. Tiempos duros y pruebas, problemas que siente que no merece, ser egocéntrico, celos, querer darse por vencido, desánimo, desánimo, estar decepcionado con gente, decepcionado con Dios y ser alcahuete de personas. ¿Cuántos tuvieron más de tres de la lista? Bueno, aquí hay alguna confesión. Yo miré la lista y tengo 15 de las 16. Eso no quiere decir que las tengo todas ahora. Gracias a Dios que he superado algunas. Pero cada una de esas cosas yo he tenido que confrontar en mi vida y no dejar que me aparten. Ahora, sé que quieren saber cuál de ellas no tenía. Y no van a poder dormir hoy si no les digo. La única de estas que nunca tuve fue estar decepcionada con Dios. No sé por qué, pero por algún motivo nunca culpé a Dios por mis problemas. Y me alegro de que no lo hice porque no tenía amigos y en realidad le necesitaba a él. Y sabe, alguna gente lo primero que hace cuando algo no sale bien es que se enojan con Dios. Dios no está causando el problema. Él es la respuesta al problema. Y en realidad quiero que capten hoy que es hora de entrar al nuevo comienzo. Y algunos necesitan un nuevo comienzo ahora. ¿Cuántos necesitan un nuevo comienzo ahora? Bueno, wow, es toda la audiencia. No tengo que decir lo otro que iba a decir. ¿Sabe? Tal vez necesite un nuevo comienzo para salir de su deuda. Tal vez trató anteriormente. Y es un problema para usted. Sigue gastando dinero que en realidad no debería. Tal vez necesita un nuevo comienzo para vencer una mala actitud. ¿Tiene mala actitud? No, aquí no hay nadie con mala actitud. Qué bien. Preguntaré otra cosa. Tal vez necesita... Es quien necesita perdonar a alguien. Tal vez. Si no, tranquilo. Le compré la enseñanza para otra persona. Quizás necesita un nuevo comienzo en comer saludablemente. La gente me mira y dice, ¿cómo puede a su edad? ¿Cómo puede estar en tan buena forma y estar tan delgada? Bueno, no como todo lo que quiero. Y hago ejercicios tres veces por semana. Y por mucho tiempo caminaba cinco millas al día. Hasta que tuve problemas con los pies, ya no puedo. Así que encontraré otra forma de darle duro al diablo. ¿Amén? Tengo... Bueno, no tienen que saber lo que me dio. Tengo facitis plantar y me lo curaron y me dio tendenitis. Y hay toda clase de cosas que le dan. Y todas las enfermedades terminan en itis. Y hay tantas clases de itis que no es gracioso. Colitis, bursitis. Y más. Todos necesitamos nuevos comienzos, ¿verdad? Comenzamos, nos va bien y quizás hay que empezar de nuevo en la vida de oración. Tal vez necesita un nuevo comienzo para estudiar la Biblia. O un nuevo comienzo para ofrendar regularmente. Yo no sé cómo es que este mensaje no le pueda caer a todo el mundo de alguna manera, estado o forma. Pero mire, Pablo dijo, a fin de conocerle a él y el poder de su resurrección, Filipenses 3, del 10 al 14. Y compartir en sus sufrimientos para ser como él en su muerte. Así que el apóstol Pablo nos dice ahí que si queremos llegar a ser como Jesús tendremos que compartir sus sufrimientos. Y eso no es una palabra bíblica para que de alguna manera pueda alcanzar la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo haya obtenido o que ya sea perfecto, pero yo, ¿qué? Ah, prosigo para alcanzarlo porque Cristo Jesús me ha alcanzado a mí. En esencia, él dice, si pienso en lo que Jesús hizo por mí, por lo que él pasó por mí, ¿verdad? Entonces, determino seguir adelante por lo que tenga que atravesar y ser la persona que Jesús murió para que yo sea. Amén. Hermanos, yo no considero que lo haya logrado, pero una cosa sí hago. Es mi única aspiración, es lo más importante para mí. Soltando lo que queda atrás y extendiéndome, ¿lo ven? Extendiéndome hacia el frente, hacia lo que queda adelante. Y yo no sé si este es un mensaje feliz hoy, pero sí sé esto. Que la gente que viene a escucharme enseñar, no les voy a servir postre cada vez que vengan. Lo siento, pero no lo haré. Dios les ama, son tan dulces, tienen un gran futuro. Hay un milagro que viene de camino para usted. Oh, yo puedo emocionarles, sí, puedo animarles tanto que se pongan de pie y griten. Y saldré de aquí sintiéndome en la cima del mundo. Pero yo tengo un trabajo que hacer. Y le daré cuenta a Dios por él. Por hacerlo. Y creo que el trabajo que Dios me ha dado para hacer es ayudar a su pueblo a madurar. Amén. Amamos que se salve la gente. Pero yo no quiero verlos ser salvos y entonces ser carnales como creyentes toda la vida. Miren, los cristianos deben ser felices. Es que deberíamos ser contagiosos. La gente debería querer lo que tenemos. Deberían querer estar a nuestro lado, debería ser algo diferente de nosotros. Se supone que seamos como los demás y que seamos como el mundo. Somos ungidos para cosas duras. ¿Me escucharon? Somos ungidos para cosas duras. No tenemos que entrar fácilmente en todo en la vida. Un desafío realmente debería hacernos decir, bueno, estoy lista. Dale. ¿Verdad? Ustedes saben que nos sentiríamos mejor si nos motiváramos y atravesáramos cosas en vez de ser un perezoso. Isaías 61, en el verso 3, dice que Dios nos da el óleo de alegría en vez de luto y el manto de alabanza en vez de un espíritu débil o pesado. Jesús quiere que tengamos, ahora, subraye esto, es importante. Jesús quiere que tengamos una expectativa de algo positivo en vez de constantemente estar de luto por lo que perdimos. Usted puede encontrar algo porque estar de luto a diario no es tan difícil. Todo lo que tiene que hacer es sentarse y recordarse de todas las cosas malas que le han pasado en su vida y olvidarse de todo lo bueno. ¿Verdad? Todos aquí le han pasado más cosas buenas que malas. Todos, a todos le han sucedido más cosas buenas que malas. Hablamos de la esperanza y yo me asombré cuando en realidad hice un estudio profundo de la esperanza. Que la esperanza no es solo, bueno, espero, ¿sabe? Yo espero. No, la esperanza bíblica. Y Pedro dice que nacimos de nuevo a una esperanza siempre viva. Así que, ¿qué creen? Usted, la esperanza es algo que siempre puede tener. No importa qué clase de problema o circunstancia tenga. Siempre puede tener la esperanza. Pero no es solo, bueno, me gustaría que Dios hiciera algo. No, la esperanza es una positiva expectativa de que algo bueno le va a suceder en cualquier momento. ¿Qué sucedería si comienza a levantarse con esa expectativa? No puedo esperar a ver qué hace Dios hoy. Eso sí va a estar bueno. Todo es posible con Dios. No hay manera de saber lo que Él hará por mí porque Él me ama. No levantarse y lo primero que el diablo hace es recordarle todo lo malo que ha hecho en su vida. Ni siquiera va a orar poquito ni le va a pedir algo a Dios porque se siente tan mal. Pues, todos los demás también. Pero mire las posibilidades que le esperan en el futuro en vez del pasado con todas sus desilusiones. Mire, Jesús dijo que Él vino a darnos gozo. El ladrón viene solo para robar, matar y destruir. Tenemos un enemigo, el diablo. Debemos saber quién es nuestro verdadero enemigo. Las batallas suyas son de Dios. Pero eso no quiere decir que Él va a hacer todo por usted. La gente se emociona tanto cuando uno predica acerca de esas escrituras en crónicas que hablan de cómo la batalla es de Dios. Dios no tendrá que pelear esta batalla, ya no verá este enemigo más. La batalla pertenece al Señor. Y solo mire, la gente se emociona salvajemente. Pero, ¿saben qué? Siempre habrá algo que Dios le va a decir que haga. Él le dijo a Josafat, ve y toma tu lugar. Y su lugar en la actualidad era un lugar de adoración. Así que a veces, si tiene problemas, en vez de contárselos a todo el mundo, necesita adorar. Solo adorar hasta que tenga la victoria. El luto se define como el sentir dolor o tristeza por algo que sucedió o no sucedió. Jesús dijo, el ladrón solo viene para matar, robar y destruir. Pero yo vine para que tengan y disfruten la vida. Y la tengan en abundancia hasta estar llenos y rebosando. Yo quiero ser una cristiana feliz. Amén. Ahora, encontré que esto es muy interesante. En el Antiguo Testamento, Dios puso un límite de cuánto tiempo la gente podía estar de luto al morir a alguien. En Deuteronomio 34, 7 al 8, dice Moisés, tenía 120 años cuando murió. Su ojo nunca oscureció y su vigor no disminuyó. Así que estaba fuerte, seguía adelante. No tenía que usar lentes, me imagino. Sus ojos no se oscurecieron. Les cuento que estaba tratando de ver un menú en el carro hoy del restaurante a donde vamos a ir. Y estuve sentada pretendiendo que pude verlo como cinco minutos. Mire, traté de verlo, verlo y leerlo. Y finalmente pensé, ¿por qué no saco mis lentes? Sé que no puedo leer sin ellos. Sin lentes, son lentes de contacto, uno de los dos. Así que cuando sus brazos no son lo suficientemente largos, ahí es cuando necesita lentes. Pero su ojo no se oscureció y tenía fuerzas. Y el pueblo de Israel lloró por Moisés en los campos de Moab 30 días. Entonces los días del llanto y luto por Moisés terminaron. Ahora, tiene que entender cuán importante fue Moisés para este pueblo. Oraba por ellos, confesaba por ellos. Mire, cuando actuaban como niños ridículos, Moisés oraba por ellos y... Mire, Moisés oraba por ellos y procuraba que Dios les bendijera. Y él les guió fuera de Egipto y a través del desierto y a través del Mar Rojo. Así que aunque murmuraban y se quejaban acerca de Moisés todo el tiempo, también le amaban y realmente dependían de él. Y ahora, él muere. Así que ellos no sabían qué, qué, aún no llegaban a la tierra prometida. Y me puse a pensar hoy, me pregunté, ¿qué fue lo que pensaron? Bueno, ahora nunca llegaremos. Pero vean, esto es lo bueno. Dios nunca está sin un plan. Y ellos aún no sabían cuál era el plan de Dios. Pero Dios ya había planeado que Josué los hiciera entrar a la tierra prometida. Dije que Dios siempre tiene un plan. Él siempre tiene un plan. Y solo porque usted o yo no sabemos cuál es el plan, no quiere decir que Dios no sabe lo que es. Sí. Escuché a una persona gritar por allá atrás y yo también voy a gritar. Ellos estuvieron de luto 30 días y ese tiempo de luto se acabó. Ahora, no quiero ser ridícula. Usted ha perdido a alguien que ama. No estoy diciendo que tiene que superar eso en 30 días. Pero hay un principio aquí. Que hay un tiempo para estar triste y de luto y hay un tiempo para seguir con la vida. Y eso no significa que él los olvida o que va a dejar de extrañarles. Pero sí significa que si está vivo y respirando, Dios aún tiene un propósito para usted. ¿Verdad? Y pienso que es muy interesante esto. Dios le recuerda a Josué que Moisés ha muerto. De seguro que él ya lo sabía. Había estado de luto 30 días. Josué 1, 1 al 2. Después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor, el Señor le dijo a Josué, hijo de Nun, el asistente de Moisés, Moisés está muerto. Ahora, no es como que Dios le estaba contando algo que no sabía. Así que, ¿qué está haciendo Dios? Está enfatizando un punto. Y este es el punto que enfatiza. Moisés está muerto. Ahora, por lo tanto, levántate. Pasa este Jordán, tú y todo este pueblo y entren a la tierra que les doy al pueblo de Israel. Y él dice, muera. Esta parte de su vida terminó. ¿Hay alguien en casa? Esa parte de tu vida se acabó. No, es hora de que te levantes y sigas adelante. ¿Verdad? No importa lo que sea. Que mi esposo me dejó, una mujer me contó el otro día, me dijo, mi esposo me engañó con mi mejor amiga y me dijo, pensé que era absolutamente algo que me iba a matar hasta que oí su enseñanza. Y me di cuenta que tengo por qué vivir. Yo fui abusada sexualmente por mi padre por muchos, muchos, muchos años. Fue algo malo. Y yo era un lío en todas las áreas que una persona puede ser un lío. Pero aún estoy aquí y sigo mejorando y mejorando cada día. Pero aquí hay algo. Aquí hay algo que tiene que cambiar. Si quieres recibir las promesas de Dios, tiene que tomar una decisión. Y si aún no la ha tomado, ¿por qué no tomarla hoy? Y la decisión que debe tomar es que usted ya no va a tener una mentalidad de víctima. Mire, yo les amo con todo mi corazón. Si no les amara, no haría esto. Pero quiero decirles que pueden dar pena o pueden ser poderosos. Pero si van a estar por ahí sentados llenos de pena propia día tras día, tras día, porque la vida no le trato bien, se va a perder de las cosas grandes que Dios tiene para usted. Todo el mundo es igual en Dios. Verdaderamente todos tienen la misma oportunidad en Dios. Porque Él dijo, aquí están mis promesas. Si me creen a mí, yo haré estas cosas. Pero no dice cuánto tiempo debe creer. No dice cinco minutos, tres minutos o dos semanas. Tal vez tenga que creer por años y años y años. Y en realidad perseverar. Pero no tiene nada mejor que hacer. Digo, ¿verdad? ¿Por qué no mejor tener un poco de esperanza? No es muy divertido vivir sin ella. Leí una interesante historia en un libro titulado La Niña de la Jungla. Un misionero y su familia vivían entre la tribu de los Fayú en Nueva Guinea. La hija del misionero, Sabine, escribió esto. Cuando primero nos mudamos al Fayú, pensamos si acaso ellos conocían algunas canciones, ya que nunca cantaban. Esta pregunta fue contestada rápidamente. Acabábamos de regresar de Danau, Virá. Probablemente estoy pronunciando todo esto muy mal, pero... Y nuestras cosas de nuevo fueron robadas. Así que cada vez que salían y regresaban, la misma gente a quien ellos le ministraban le robaban todo. Y mientras hacíamos lista de las cosas perdidas, escuchamos un cántico del otro lado del río. Y era Nakiré que cantaba en una hermosa voz monótona. Él cantó, los Fayú son como los pájaros, oh, siempre toman del mismo árbol, oh, gente tan mala, oh, pobre Klaus U, pobre Dorizo, están tristes y preguntan dónde están sus cosas, oh. Papá estaba feliz cuando entendimos que los Fayú simplemente improvisan una canción para cada situación. Las canciones solo consisten de tres notas con las cuales expresan lo que están sintiendo en el momento. No es la música más sofisticada, pero es un sonido que rápidamente llegué a amar. El uso de canciones para expresarse tal vez sea una de las razones, y quiero que oigan esto, tal vez sea una de las razones por la que los Fayú no parecen sufrir de depresión o de otros problemas psicológicos. Sus sentimientos son inmediatamente expresados. Hay tiempos predeterminados para desatar emociones. Por ejemplo, la canción del luto. Cuando se acaba la canción del luto, el tiempo del luto realmente se acaba y la vida regresa a lo normal. Cuando una persona experimentaba un evento traumático, tal vez no salía por dos semanas de su tienda, no decía una palabra, pero sí cantaba por horas. Durante este tiempo, otros miembros de la tribu le proveían comida. Entonces, un día simplemente se levantaba, salía de la tienda, dejando el trauma atrás, se purificaba del dolor, se sonreía y regresaba a sus quehaceres diarios. ¿Qué si nosotros creamos nuestras propias canciones? Soy tan miserable porque mi esposo perdió el trabajo y no sé lo que vamos a hacer. No entiendo por qué mis amigos son bendecidos y yo siempre tengo problemas. Cuando cambiaran mis circunstancias, quiero huir de todo esto. Después de escucharme predicar acerca de esto, una mujer de nuestro equipo creó una canción acerca del problema con su nariz. Y la canción era esta. Oh, estoy tan cansada de no poder respirar. Oh, sí, solo quiero respirar, sí, solo quiero respirar fácilmente. No me parece justo que sea alérgica a ese lugar en donde vivo. Oh, no es justo. Y saben, al principio pensé, bueno, qué chistosito. Pero ¿saben qué? Eso fue exactamente lo que hizo David en los Salmos. Digo, si ven, miren, son canciones. Dice, cántico de David o una canción de este o del otro. Y la mayoría son puras quejas. Yo no sé. Sea un tonto para Cristo, trátelo. Vamos, póngase de pie. ¡Alá de a Dios! ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.